Sabia, mutada en ámbar, tiempo, ¿qué es lo que fuiste? ¿Qué confabulación de azar y orden te otorgó esa apariencia de fluido, de armónica secuencia prodigiosa, de abstracta encarnación de lo ilusorio? Tiempo, ¿qué es lo que eras? ¿En qué leve esplendor te camuflabas? Transformado, ¿en qué símbolos? El crepúsculo hecho de color y de caos, el mar tintado en verde por el viento, la perfección precaria de una rosa. ¿Dónde estaba tu casa? Duende, donde los relojes detenidos, el que está huyendo siempre y el que no se va nunca. Tiempo, tú, el invisible, criatura en el aire, en el mecida, ingrávida ficción del pensamiento. Tiempo, ¿qué fuiste tú? ¿Qué leyenda de ti nos pertenece? ¿Qué podemos contar si nos pregunta? Tiempo, ¿qué leyenda de ti nos pertenece? Tiempo, ¿qué leyenda de ti nos pertenece? invested en este tráfico en este tráfico que es una rosa.